Si Ya me lo imaginaba Por tu falta de tiempo Tus estúpidos cuentos Con alguien más me engañabas Si Y mira que ironía Tanto que repetías Que te lastimaría Y eras tú quien fallaba Y ahora me dices No eres tú, soy yo Que solo es el destino Ya basta de mentirme No juegues más Con mi dolor Lo mejor será Hacer de cuenta que jamás Nos conocimos Que no fuiste importante Y que la soledad es mi mejor amigo Lo mejor será De una vez borrar Tus besos de mi boca Hacerme el duro Si una de estas madrugadas Tenerte se me antoja Terminar de esta manera No estaba planeado Ese no era el trato Y ahora me dices No eres tú, soy yo Que solo es el destino Ya basta de mentirme No juegues más Con mi dolor Lo mejor será Hacer de cuenta que jamás Nos conocimos Que no fuiste importante Y que la soledad Es mi mejor amigo Lo mejor será Lo mejor será De una vez borrar Tus besos de mi boca Hacerme el duro Si una de estas madrugadas Tenerte se me antoja Terminar de esta manera No estaba planeado Ese no irá el trato Lo mejor será Hacer de cuenta que jamás nos conocimos Que no fuiste importante y que la soledad es mi mejor amigo No, no, lo mejor será de una vez borrar tus besos de mi boca Hacerme el duro sin una de estas madrugadas, tenerte se me antoja Terminar de esta manera, no estaba planeado Ese no era el trato